Estamos en comunicación mediante videollamada con María Luján Aguirre, una de las víctimas denunciantes allí en Gilbert, a Constantino. Muchas gracias por atendernos una vez más. Bienvenida. Gracias a usted. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha recibido esta noticia? Porque se aprontaba todo en la legislatura para llevar a cabo una sesión, para remover al intendente, para intervenir el municipio. Y Fabián Constantino se anticipó a esto y presentó el pedido de licencia, algo que ya se le había solicitado previamente, ¿no? Sí, así es. En realidad a mí no me sorprende nada de este sujeto. Voy a pedir disculpas porque no puedo llamarlo persona siquiera. No tengo palabras para, digamos, para decir nada sobre él. Solamente, bueno, era, digamos, se podría prever esto. No pensé que era capaz, que es capaz también de jugar con el gobierno provincial, porque para mí esto me parece, de parte de él, también un juego, una burla. Pero, bueno, obviamente que con la licencia él no quedaría sin sueldo, que es también muy materialista. Y espero que, tengo entendido que están sesionando o están por sesionar ahora en Gilbert. Entonces, espero que no por 30 días sea esa licencia, que últimamente la justicia se pida. Son 90 días de licencia y, como decías, con goce de haberes. Esto lo aclaró el propio Constantino en su carta, ¿no? Está pidiendo una licencia, estando en prisión domiciliaria, preventiva por estos graves hechos de que se lo acusan. No solo ellos, sino que además incumplió con las medidas de restricción, como ustedes lo han denunciado en varias oportunidades. Pero aclara que la licencia que solicita es con goce de haberes. Claro, pero en este caso yo no entiendo lo que está haciendo él, porque a él se le pidió una licencia, la que nunca contestó, que ya tiene todas, digamos, incluidas todas las condiciones, que el Consejo Deliberante lo que pidió y que se aprobó fue hasta que la justicia se expida. Él aceptaba o no esa licencia. Claro. Él se está tomando... Él puso un plazo. ...derecho a pedir algo que, si bien licencia con goce de haberes ya estaba pedido, pero está poniendo condición, sigue poniendo sus condiciones. Claro. Ahora decías, va a haber una cese... ...algo que iba a ser la intervención de parte del gobierno provincial también, en caso de que se haya aceptado hoy, porque pedían 180 días. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con eso que presentó. Me parece bien la licencia, pero no las condiciones. Que siga poniendo condiciones, creo que no están... ¿Usted siente que fue una manera, al presentar esta nota y al aceptar el pedido de licencia, de evadir lo que iba a ser esta intervención por parte de la provincia? Sí, por supuesto, absolutamente. Si bien lo dije a muchísimas personas hoy que me duele muchísimo que un pueblo tan chiquito como es Gilbert, tan lindo, y que haya llegado a este extremo es muy doloroso. No solo para mí, creo que para toda la gente de Gilbert. Pero yo creo que era necesario que esto sí se llevara a cabo, como escuché hoy al senador Maradei, por el orden institucional, constitucional. La gente necesita eso en Gilbert. Necesite que cambien las cosas que están pasando en estos últimos tiempos y puntualmente estos dos años que han pasado. María Luján. Esa gestión, ninguna de esas gestiones debería volver a tener un cargo público ni ser funcionario, ni en Gilbert, ni en ningún lado. María Luján, en alguna oportunidad que estuvimos dialogando, comentaste que tuviste que abandonar el pueblo, que te fuiste de Gilbert. ¿Pudiste regresar a partir de estas nuevas medidas, de la prisión domiciliaria? No. No, no. Si bien yo voy y vengo, porque tengo mi casa en Gilbert, la casa propia, a mi nene lo tuve que cambiar al colegio, acá en la localidad donde vivo, en Urdinarrey, también porque no era seguro nada. Voy solamente, que es donde no quiere cambiarse, que es del club, y yo lo respeté, lo respeto, porque ya son demasiadas cosas. Sí, como lo decíamos, es una víctima más de toda esta situación, de lo que ha hecho Fabián Constantino, de lo que se lo acusa. María Luján Aguirre, lo decíamos, víctima denunciante de Fabián Constantino, te agradecemos por este contacto, estaremos atentos también a lo que ocurra en el ámbito del Consejo Deliberante en esta sesión prevista para la Hora 22. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.